Hoy culmina la segunda cumbre tecnológica 2012 celebrada aquí en el Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxle, señor. ¿Cuáles son los satisfactores que guarda esta institución en cuanto a estos trabajos realizados durante esta semana? Pues mira, como tú dices, exactamente acabamos de terminar la sesión de ponencias y talleres y una satisfacción muy grata. Ha derivado de estas conferencias, de esta iniciativa que tuvimos para que estas gentes nos convivieran sus experiencias y cómo ellos la han hecho en sus países en el sentido de mejorar el medio ambiente, tanto en Europa, Centroamérica, como la comunidad europea y obviamente las experiencias que tenemos en México, pues creo que se cubrieron las expectativas. El objetivo general de esta cumbre era precisamente eso, escuchar a los protagonistas de este importante problema que es el cambio climático. Y creo que si no fueron los mejores, trajimos una gran variedad de ponentes, conocedores del medio ambiente y lo que está pasando, y que con sus comentarios, pues enriquecieron mucho y fortalecieron mucho el que hacer académico de aquí y de nosotros en la zona de los Tustlas y más de los futuros ingenieros ambientalistas. Y obviamente también de los demás ingenieros industriales, sistemas, informáticos y electromecánicos, que si no tienen que ser parte fundamental de proyectos innovadores y creativos y obviamente emprendedores que detonarán y apoyarán mucho a mejorar el cambio climático y más el que está aquí en la zona de los Tustlas. Quiero decirte que como resultado ya tenemos propuestas para que la comunidad europea y el Banco Internacional de Desarrollo aporte algunos recursos que vamos a tratar de utilizar para estos proyectos detonadores con los ayuntamientos, que previamente los convocaré, porque vieron el talento y vieron que aquí se están haciendo las cosas bien. Iniciamos proyectos de investigación, únicamente con el afán de ser mejores y mejorar y contribuir al mejoramiento del medio ambiente y con la política, obviamente ambiental, del señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, que sin duda alguna él ha sido un impulsor importantísimo para que el sistema de educación tecnológica y obviamente el Tecnológico de San Andrés pues cumplamos con este objetivo y obviamente con la alineación y con el respaldo de nuestro secretario Adolfo Mota pues sin duda creo que estamos cumpliendo y estamos bien. Gracias. 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 Gracias.